El bloqueo se ha hecho para respetar los que lo manda la ley, y todo eso la ley, y lo ampara a cada pueblo. Y por esa razón es que nosotros, la regalía que nos lo den, y nosotros levantemos el bloqueo. Si es mientras que no nos lo den la regalía, no lo vamos a levantar, no lo vamos a levantar nuestra regalía. Que venga Rubén Costa, que nos den solución aquí y recién lo que vamos a hacer. Bueno, hemos visto que llegó la policía con las intenciones de hacer el desbloqueo. Pero también nosotros hemos demostrado que estamos unidos, que el pueblo está en un estado de emergencia, fortalecido por sus organizaciones sociales. El hambre de nuestros hijos no lo vamos a negociar, solamente vamos a exigir cumplimiento. Ahora, en el tema de las regalías, no vamos a dar un paso atrás, porque es un derecho de nuestro pueblo. Esos discursos del IDH han llegado a la gobernación. Fueron administrados por la gobernación. Entonces, no puede ser que nos emborrachen con otras gestiones que están fuera del compromiso del ingeniero Rubén Costa, de ver las regalías 2011-2016. Caso contrario, mañana vamos a llamar a un paro cívico institucional de este pueblo, y vamos a hacer conciedos de mercados, vamos a parar las actividades escolares si es necesario, no se mueve el bloqueo, al menos esa es la voluntad que tenemos. Así nos gasifiquen qué vamos a hacer. Entonces, cualquier cosa que suceda será neta responsabilidad de la gobernación. Esto es una reivindicación del pueblo de Ascensión de Barallo, frente al incumplimiento de los recursos de las regalías desde el año 2011, y los recursos del desayuno y almuerzo escolar de nuestros estudiantes del pueblo de Ascensión de Barallo. Hay esa voluntad de dialogar, de concertar y llegar a una conclusión, un final feliz de acuerdo mutuo entre la gobernación y las organizaciones sociales, más que todo la comisión de negociación, pero sin embargo nosotros como organizaciones sociales y el pueblo de manera conjunta ha determinado que la negociación sea en la provincia de Barallo, es decir, en el municipio de Ascensión de Barallo. Nuestra organización CONNA estamos apoyando a este bloqueo porque es una causa justa, que nos corresponde como guarallo, como madre de familia, como viviente de aquí, de este municipio, que esa regalía nos corresponde por derecho y nos tiene que darnos tantas necesidades que tenemos aquí en nuestro pueblo y también el desayuno escolar para nuestros hijos. No vamos a permitir tampoco que venga cualquier persona a hacer una propuesta o un documento que después no van a cumplir, porque ya tenemos experiencias sobre este tema de bloqueo, que vienen a hacer un documento y después no lo cumplen. Queremos que baje el gobernador para que se ponga el compromiso de dar, no importa en cuotas, pero que se nos pague lo que nos responde por regalía para poder hacer beneficio y desarrollo en este pueblo. Como representantes del pueblo estamos comprometidos para apoyar esta medida, porque realmente lo que se está peleando son los recursos del IDH que nos corresponde por derecho, ya que desde el 2012 hasta la fecha han venido apropiándoselo indebidamente la gobernación. Y creo que ya está bueno esto, porque realmente nosotros aquí necesitamos muchos proyectos y estos recursos es para los proyectos de los barrios. El desayuno escolar también que nos vienen adeudando, no justifican en qué lo han gastado los recursos económicos. Gracias. 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 Gracias.